Por fortuna todos han llegado muy bien, naturalmente los que recién jugaron anoche y los que llegaron hoy con todo el agotamiento que significa el viaje, los partidos, pero bien en cuanto a traumas, a algunas molestias, el departamento médico no ha reportado ninguna situación así difícil. Yo creo que siempre va a haber esa rivalidad porque es un rival al que todo el mundo en CONCACAF admira, al que todos quieren ganarle y naturalmente que entre Honduras y México siempre hay esa rivalidad histórica y yo creo que hay que ser inteligentes, que sea por un buen fútbol, un buen ordenamiento que nos permita resolver el partido. Lo demás es el juego que hacen ustedes los medios, que lo hacen muy bien, lo que vive la afición y bueno, para que salgamos bien, que tengamos un buen resultado y que podamos marcar la diferencia. Bueno, lo de Juan Carlos es un tema como lo vieron ustedes, quizás la convocatoria anterior no estuvo, pero la antepenúltima sí estuvo. Estoy en ese proceso de conocerlo mejor y ustedes saben que las unidades de entrenamiento son muy cortas y que muchas veces, prácticamente que en un morfociclo, si acaso tenemos una unidad de entrenamiento, de táctica, de equipo de 11 contra 11, es escaso. Es escaso y mirando los complementos. Quizás lo de Juan Carlos es el jugador con características diferentes a Anthony Lozano, a Jorge Benguché, a Justin Arboleda, a los demás centros delanteros de nuestra selección, por sus características, por su biotipo, por sus movimientos. Entonces es mirar a ver si de acuerdo a los partidos, de acuerdo a los rivales, qué otra alternativa tenemos.